¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidísimos a un nuevo vídeo de League of Legends! ¡Sí señor! Aquí estamos con la nueva skin de Sena Proyecto Y es que, amigos, esto estaba claro de que esta skin tenía que llegar Ya que Lucian pues tiene su skin Proyecto ¿Cómo no iba a tener la Sena? Por supuesto, puede que en un futuro acabe llevando también en este caso, por ejemplo, la de Yone, ¿no? Pero vamos a centrarlos... Bueno, espérate, ¿por qué no me dejan aquí ni explicar? ¿Sabes? ¡Madre mía! ¡Madre mía, loquillo! ¡Madre mía, loquillo! Pues estamos tres contra no sé cuántos están aquí Pero espérate, porque a lo mejor... ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Primera sangre para el papi! ¡Primera sangre para el papi! Y esto... ¡Madre mía, madre mía! Espérate, que si viniese la gente... ¡Si viniese la gente! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Para! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué no hay nadie aquí? Y... ¿Por qué está la Sejuani AFK? No puede ser... Lo mata, tío. ¡What the fuck! ¡What the fuck, tío! En fin... Nos hemos llevado First Blood. Mordekaiser lo habrá visto todo desde la línea de la top lane bien tranquilito. Pero bueno... Eh... ¿Cómo iba diciendo, no? Pues la verdad es que... Eh... Muy hyped, muy hyped. Porque sinceramente creo que las skins están súper chulas. Súper mega extremadamente chulas. Y... Eh... Pues ahora tenemos un poquito la lane aquí. Un poco fastidiada, ¿no? Porque... ¡Jolín! Eh... Ellos se han llevado ahí... Vale. Vale. Vale, me está zurrando un poquito. Pium, pium. Pium, pium. Me he tenido que meter la poti. Vale, por lo menos hemos recuperado las ejubales. Que no está mal. Vale, yo no me voy a curar. Eh... Pero sobre todo quiero que veáis la skin. Porque sinceramente me parece... Pura maravilla. De verdad os lo digo. Me parece un maravillón. Aquí lo que vamos a hacer es cosechar almas. Vamos a traernos una build clásica de... De escena. Bueno, más que clásica. Porque realmente en este momento no se está jugando así en la línea de la de carry. Pero yo quiero traerla así en ese aspecto. Pues a lo mejor se muere. Nah, y sin a lo mejor... Es que ellos han sacado mucha ventaja, chicos. Ellos han sacado... Al final, aunque yo pude llevarme la first blood. Ellos han sacado ahí una ventajita guapa. En cuanto a temas de summoner y cosas así. Ellos tenían a su jungla. Bueno, estaban realmente casi prácticamente todos. De hecho, incluso roté el reyectón. Y nosotros, pues ese aspecto, pues lo hemos perdido un poco, ¿no? Oh, 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 oh. Vale, menos mal que he flasheado rápido. A pesar de que es el PDE. Bueno, nosotros vamos pillándonos aquí lo que viene siendo almas. Que llevo 10, llevo 10 almas. Y mira que Sena de carry como tal está bastante nerfed con respecto a eso, ¿no? Vale, va a pillarse ahí. Perfecto. Es que Leona todavía es a un level 1, ¿no? Entonces ahí nos va a costar un poquito de trabajo. Aún así, lleva 12 de farm. Es decir, incluso le saco. A pesar de... No rebota. Vale, ha fallado. Perfecto. Fijaos como son las almas que son como disqueteras, tío. Está guapísima esta skin, ¿eh? Me encanta. Me encanta, la verdad. Vale, vamos a pegarla ahí, tirito. Como veis, he empezado con lágrima, ¿vale? He empezado con la lágrima. Básicamente porque vamos a hacer la build de... De esto. De Manamune, ¿de acuerdo? Que es una build que se estuvo jugando durante algún tiempo y demás. Ahora luego se cambió la forma en la que se jugaba Senna. Luego ya sabéis que se jugaba la Fast Senna. Así que... Hay muchas formas de jugarla. Pero yo creo que esta, pues... Para darle un poquito de... Dinamismo, ¿no? De hecho, vamos a recalear porque tenemos para el martillo. Vamos a ver el vuelta base. Y esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero preparar algo chulo para el canal. Con respecto a las skins de proyecto. Muy posiblemente, para la gente que aún no me siga en Twitter. Seguidme en Twitter. Porque por ahí comunico muchas cosas. Una de las cosas que pudimos ver en el servidor del PBE justo ayer. Es que estaba, o entre comillas, se va a regalar la skin de Sejuani por el League Partner. Y muchos dirán, ¿qué es el LPP? Pues básicamente es el League Partner. Somos socios de Riot Games. Con lo cual nos da Riot Skins, ¿no? Como las que estamos sorteando ahora de Sion. Que por cierto, pues... En el primer comentario fijado ya sabéis dónde solemos hacer el streaming y demás. Y haremos muchos sorteos de la skin de Sejuani. Pero para que no se quede solamente en una skin de Sejuani. Porque claro... Hoy voy. Yo le quería hacer el predict. Y no tengo flash. Vamos a meternos aquí la E. Pues yo creo que lo mato. Ya ves tú que sí lo mato, papá. Ya ves tú que sí lo mato, papá. Pues posiblemente prepare algún tipo de evento. Algún tipo de evento privado para nosotros. Para la comunidad de Natural Army. Para Star Crash. Y... Hagamos algo, ¿vale? Hagamos macrosorteos de muchas skins y demás. De todas formas, estados atentos a los vídeos de estos próximos días y demás. Que ya... Pues ingeniaremos la fórmula en la que lo haremos, ¿vale? De todas formas, estados atentos también a todos los directos que hagamos y demás. Porque haremos streaming jugando con vosotros. Jugando con las skins de proyecto. Y demás, ¿vale? Vale, vamos a meterlo aquí. Piu, piu. Y aquí... ¡Qué buena morde! Por favor, qué buena. Nada, está muerto. Vale, locos. Buenísima. Se la ha llevado él. Pero ha sido realmente un poco, pues, XD, ¿no? Realmente, fijaos en el poder de Leona, ¿eh? El poder de Leona. Que... Que le mete un pinchazo, tío. Y ya... Prácticamente... Se muere, ¿eh? Se muere el... 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 El oponente. Imaginaos, ¿no? Y eso que iba... Va bien. Lo que pasa es que... Creo que ha tenido un error. Es cierto que juega contra Leona y que... Pero... Bueno, vamos. Con la ventaja que tiene no puedo sacarle yo la cantidad de farm que le saco. Que le saco 20 creep. Y, obviamente, pues, todos tenemos lag, ¿sabes? Es decir, yo tengo lag, él tendrá lag, supongo. Y, en definitiva, todo eso. Pero... Nos está dejando tener un early game con Senna. Que, fijaos. Lágrima. Eh... Muy tranquilito. Este aquí... Le enchufamos, ¿eh? ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Y no! Me meto el curar. No se va a morir, eh. No se va a morir. De hecho... ¡Oh, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Ay, me muero yo! ¡Ay! ¡Qué mal lo hice, loco! Lo he hecho extremadamente mal. Pero, aun así, lo he matado con la W, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? ¡Buah, pues Maramune completada de locos, de loquísimos! ¿Por qué diréis? Porque ahora vamos a empezar a stackearla muy, muy rápido. Extremamente rápido. Y este señor no tiene nada. Sé que es cierto que va un poco más lag de lo normal el PBE. Y esto no es por Cry Player ni mucho más. Pero, Dios, qué guapa está la skin de la Sejuani, ¿eh, gente? ¡Buf! Está puro espectáculo. Lo mata. El Izer, brother. Eh... Va a 200 ms clavadísimos, ¿eh? ¿Cómo está? La ha desaturado el PBE, ¿no? Vale, que me quedo parado. Tú, 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 tú. Vamos, let's go, let's go. Además, le vamos 22 almas. Vamos, vamos muy bien. Vamos bien. Es decir, podría ir mejor. Yes. Pero vamos 3-1, ¿eh? Que no estamos tan mal. Oh, allí... Allí no vamos a poder hacerle follow-up. Allí no vamos a poder hacer follow-up. Aquí casi nos interesa... Eh... Pillar esto para subir al 6. Y que el Pyke, pues mira, se va a llevar aquí, ¿sabes? Se va a llevar a pico. Así que va. Bueno, bueno. Un poco... Un poquito F, pero bueno. La Nidalee está incluso por detrás, ¿eh? Incluso por detrás. Así que bien. Ahora podemos, en verdad, matar al Pyke. Vale. Metemos aquí al Super Canyonating. Vale. ¡Buf! ¡Cómo me mola la skin, gente! ¡Buaf! He visto mucha gente que decía... ¡Hombre! ¡Ademo de Kaiser! ¡Rectón! ¡Son legendarias! Entonces... Es muy normal que a la gente... Como que le llame un poco más la atención, ¿no? Pero... A mí me flipa mucho esta escena, ¿eh? Sinceramente. Me flipa Cantidubi. Os lo digo muy en serio. Me encanta todo el color que tiene. Me encanta todo. Literal, me encanta todo. Me he tirado ahí un poco a... 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 A intentar... Darle. Pero no ha sido posible. Aún así, creo que tenemos... Más daño que él. ¡Uf! ¡Qué mal he farmeado esos dos minions! Si la pilla no está ni tan mal, ¿eh? Lo puedo acercar. ¡Uf! Pero ahí que hay... Casi, casi, casi... Tendríamos que haber hecho... Follow, ¿eh? El Pyke tiene ese blue... Que realmente es tan... Vale, ya tenemos las botas incluso. Así que... Nice. Nosotros vamos de ahí stackeando... Vale. Pues yo creo que te lo has comido, papá. Pues yo creo que te lo has comido, baby. Ay, 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 ay. Vale, le metemos la ulti. ¡Guau! ¡Cómo está aguantando! ¡Cómo está aguantando, brother! ¡Llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Déjame que le pegue el pivote! ¡Vale! ¡Oh, my God! Dios, quería llegar ahí a ser el mejor... El mejor que le habrá jamás. Pero creo que... Debería de haberle pegado, a lo mejor, a la Nidalee. Porque él ha ruteado perfecta con el Minion. Pero... ¡Bah! ¡Cáspita! ¡F que flipas! ¡F que flipas! Ha sido un poco XD, ¿no? Esa jugada. No paran de flamear. Menos mal que creo que vosotros no lo veis. Porque está justo debajo. Porque precisamente eso. Pero el gym no para de raguear. ¡Que flipas! ¿Sabes? Y no es que lo esté haciendo tan poco excesivamente bien. La Leona Mordecris se la ha marcado que flipas. Mordecris. Se la ha hecho genial. Y hemos... Se ha hecho básicamente toda la play del gym. Y yo simplemente pues le he ayudado un poquito, ¿vale? Luego me ha llevado... No se ha llevado el pie. Que eso está genial. Eh... Seguimos cosechando. Como digo... Por eso se juega la fast escena. Por el... ¡Ay, ay, 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 ay! Acaba de gastar el gancho. ¡Ay, ay, 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 ay! Ruteaditos los dos, mi pana. ¡Ay, ay, 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 ay! Le voy a zumbar aquí. ¡Qué buena, buenísima! Está muerto. ¡Oh, yo! ¡La ha matado la Sejuani! Creo que la has miteado. ¿Cómo, cómo? Bueno, no lo sé. Pero bueno, doble pase, Juani, que en verdad viene bien. Nosotros vamos muy fed, en verdad. Es decir, ¿podría ir mucho más fed? Sí. Muchísimo más. Porque, de hecho, ahí no nos hubiésemos llevado ya dos kills más. O un... Un 6-2 con Senna early game. Es un espectáculo. Aunque así vamos 4-2-4. Llevamos muchas asistencias. Creo que llevo bastantes almas para el minuto en el que estamos. ¡Qué guapa también está la skin de Sejuani! ¡Por favor! Voy a meterlo aquí. Cosechamos, cosechamos. ¿Vosotros con cuál os quedaríais, chicos? ¿Con la skin de Proyecto Senna? ¿O con la skin de Forajido Senna? Pues yo, por ejemplo, con Lucian no tengo muy claro. Me quedaría con la de... Con la de Forajido, la verdad. Aunque me gusta mucho Proyecto. Pero creo que me quedaría con la de... Con la de Forajido. Pero la de Senna no tengo nada claro, ¿eh? Y eso que me gusta bastante. Me gusta bastante la de... La de Forajido Senna. Que, de hecho, prácticamente siempre es la que juego. ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena, mi pana! ¡Qué buena, mi panita! ¡Mira cómo lo hemos pivotado! ¡Mira cómo lo hemos pivotado, eh! ¡Oh, la pilla, la pilla, la pilla! Ralentizado. ¡Le damos, le damos, le damos, le damos, le damos, le damos! ¡Doble kill para este Proyecto Senna, gente! ¡Se la lía, eh! ¡Oh, el Predic Papa! ¡Oh, el Predic Papa que le llega! Vale, vale. Ahora le metemos aquí una curita para el pana y... Escúchame, se la lío, ¿eh? Que se la lío, ¿eh? ¡Ah, cómo corre! Tiene las botas veloces, entonces... Un poquito XD. Vale. Curamos aquí. Está la leona delante, así que... ¡De locos! ¡De locos! Además, tengo el curar. Tenía el curar ahí para casos extremos, pero... Casi, casi que ni hace falta. Es decir... ¡Bah! ¡Viene Pyke! ¡Viene Pyke! Supongo que a lo mejor quiere hacer la Pycarinha, pero... Pero es que en verdad lo reventamos. Bueno, no tiene mucho mana, no tiene mucho mana. Creo que es casi... Podemos hacer... ¡Hostia, espérate! Lo mato. ¡Pu! ¡Esta gata, problema! ¡Problema! ¡Ja, ja, ja! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡El último! ¡De locos! ¡De locos! ¡Lo que pega esta escena! Y por eso, amigos, sigo siendo tan fan de escena. Porque mucha gente la quiere... ¡Un momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! Espérate, que creo que nos reconocen, gente. ¡Ja, ja! ¡De loquillos! ¡De loquillos! ¡Oh, my God! ¡Sí, señor! Nah, he estado dando mucha caña, eh. He estado dando mucha, muchísima caña, eh. ¡De loquillos! Aquí podemos sacar incluso más. Es que, claro, ahora ya... Tenemos literal cero sufrimiento cuanto temática de mana. Aparte, aparte... Tengo mucho damage, eh. Tengo mucho daño. Aquí podemos irnos porque tengo fijado la cantidad de oro que tengo. No sé si tengo... Sí que tengo ya para el... El verdugo del Kraken. Imaginaos lo que esto... ¡Sí me han reconocido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! Los han reconocido, eh. Cuidado, eh. ¡Ja, ja! ¡De loquillos! ¡De loquillos! ¡Nice! ¡De la primera vez! ¡De la primera vez! ¡A ver, grande Renekton! Encima, Renekton va muy bien de ellos, eh. ¡Nice, nice! ¡Ja, ja! Dice que soy fan. Creo que vosotros no lo veis, ya os digo, porque normalmente... Para evitar todo el tema del flameo y demás que se puede originar, pues... Pero bueno. Cuando hay cosas interesantes y cosas así sanas que realmente hacen que la Tula Army, pues, sea cada vez más grande, pues, carajo. Vale. Continuamos ya un poco centrados. Ahora mismo ya, con esta build, con esta build que llevamos de escena y demás, es simplemente climbear. Seguir climbeando, vamos muy, muy, muy extremadamente fed. Además, con esta skin me siento que voy flying, gente. Os lo digo en serio, ya sabéis que yo soy muy de... De comodidad de skins, de skins que sean fluidas y tal. Y los primeros minutos a lo mejor sí que me he encontrado un poquito más incómodo. Pero... Pero bueno, 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 bueno. Bueno... Ayudamos ahí un poquito con el escudito. Yo creo que ese señor está más muerto. De locos. De locos. De loquillos. Perfecto. Bueno, lo hemos llevado por delante. Bueno, se lo ha llevado la Nico, pero nosotros hemos participado. Hemos participado... Bueno, no sé si hemos participado en la otra asistencia. Diría que no. Pero bueno, así lo que hacemos es garantizar al equipo, ¿no? Que para Ultimate no solamente está para hacer las Turbo Mega KS, sino también está para eso. De todas formas, ahora nosotros vamos a ir a por... Vamos a modificar de nuevo la Buil, ¿vale? Como les digo. No vamos a traer la... Oh, fuck this. Buil Buil la ha pillado, morde, tú. Qué buena la ha pillado, tío. No da casi ya ni oro. No da casi ya ni oro. Le curamos aquí un poquito. Nos lo llevamos. Ay, no ha pillado la pasiva, esa. De hecho, yo creo que aquí puede salir la Diviadiña. Salgo. Y direamos. Qué buena, loco. ¡Joder! ¡Quiero un soporte así en mi vida! ¡Qué buena, loco! Yo quiero amor de mi Ranked, gente. ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? ¿Una lanza de la Nidalee? Buah, ¿qué ha hecho? Se ha equivocado, que flipas. Se ha equivocado, que flipas, tío. ¡Oy, oy, 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 oy! Es que ya tiene muy poco que hacer, eh, chicos. Es que yo lo entiendo porque sé lo que es jugar contra una escena que le pasa a esto. Es decir, se vuelve muy, muy, muy angustioso porque te pega muchísimo desde lejos, se está curando, tal, tal, tal. Es muy abusiva. Yo lo sé. Y encima, si la acompañas a una leona, la reina del engage, pues, se multiplica todo un poco, ¿no? Se multiplica todo bastante. Fijaos, de hecho, aquí es que... Es que lo mato. Y me flaseo. Ahí está, ya subo ya aquí. ¡Ah, ya era mucho, gente! Y encima me había comido un tower hit. ¡As cáspitas! Nos vamos a pillar el cañón de fuego rápido, ¿vale? Parás. Dios, están todos abajo, eh. Están todos abajo. Vale, bien, 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 bien. Podríamos, como digo, la Genso, que a pesar, incluso la han bufado, la Genso hace nada, pero... Pero vamos a buscar otro tipo de genización, ¿vale? Para que no sea lo típico. Y que veáis que realmente funciona. Tengo el cañonazo en... ¿Cómo? ¡Ostras! ¡A la copia de la Nico! ¡A la copia de la Nico, loco! ¡Ja, ja! ¡Ha sido muy bueno, tío! ¡Ha sido de locos! Le saco el doble de farm al gym tóxico, ¿sabes? Al gym tóxico, tío. Le sacamos un montonazo de farm. Vale, voy a coger aquí las almas, porque me vienen maravillosamente nicer. ¡Uf! Ahora mismo soy un terror, ¿eh? Mirad. Mirad. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hola! ¡Hola, Pyke! ¡Ja, ja, ja, ja! No pueden hacer nada. Lo siento, gente. Si estoy jugando un poquito cerdo. ¡Ja! Estoy jugando un poquito cerdo, tío. Lo siento. Lo siento, panas. Lo siento. ¡Dios! ¡Bloody, bloqueame esta, crack! Está muerto. Está muertísimo. Y te curo. ¡Buah! ¡Un ace! ¡Uh! Voy a coger esto. Me da igual. ¡Me lo tanqueo! Me lo tanqueo. Me da igual. Me voy a curar. ¡Dios mío! La build más turbo asquerosa de ser en la agenda de carry. Es que con la manamune pillas un power spike muy grande. Muy grande. Ahora, también lo digo. Si se cae muy por detrás, le cuesta remontar un montón. Pero al fin y al cabo, siempre, 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 siempre va a ser útil. Siempre. Es que con 16, 3, 5, pues eso. Encima con Leona, pues... Más jaja, ¿sabes? Oh, cuidado el rey todo. Ah, el rey todo está muerto. ¡Pum! Y explotó. Ojo, espérate. De locos. ¡Bum! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Me quiero curar. ¡Qué bien como se pone! ¡Ese es un soporte, gente! ¡Ese es un soporte! Nos bajamos los CD. ¡Ay, vean! Me muero. ¡Ay! Tenía la Q. Los matan, eh. Los matan, los matan. Si fijas en la Leona, la Leona lo revienta. Toma. De locos. Vale. Deberíamos de pillarnos la recaudadora. Básicamente porque tiene un equipo súper extremadamente squishy. Y creo que con recaudadora los voy a turbo deletear. Así que nos la vamos a rusear. Pues realmente, fijaos ya el daño que tengo. A lo mejor, no sé si en ese momento tenía la ultimate. Posiblemente sí. Pero estaba fijándome también mucho en tema de las almas. De hecho, me he muerto incluso con el curar y demás. Pero, pues, estoy más centrado en pasármelo bien. No full trijardeo porque ya con 18-4, ¿sabes? Ya. Creo que de trijardeo... Creo que de trijardeo vamos bien. Creo que de trijardeito vamos bien. Eh... Nos vamos a esperar. Nos vamos a llevar ya. Fijaos. Fijaos que va. Que... Fijaos que muerde, ¿no? Que llegamos aquí y... Tío, qué chula está la skin. Fijaos cómo se ve la escena. Súper mega guapa, tío. Es que la skin está muy guapa. Por cierto, preguntita al aire, gente. Eh... ¿Vosotros creéis que estas skins... ...es tan mejor que la última tanda de skin que lanzaron? Que la de Warwick. Que la de Jinx. ¿Y qué tengo de esas? Yo diría que sí. Bajo mi punto de vista son mejores, la verdad. Me gustan un poquito más. Lo que zumbo ya, tú. Lo que zumbo ya no tiene nombre. Esto es del pretérito pluscuamperfecto. Oh, yes. Se ha flasheado el Renekton. Voy a ayudar al morde. ¡Mira! ¡Pum! Lo enganchamos, lo enganchamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando, cielito mío, los corazones. ¡Je, je, ja! ¡Madre mía! ¡El desinstal, baby! ¡El desinstal, baby! ¡My God, tío! ¡Pum! ¿Sabes lo que he hecho del pum? Con el pum, pum, pum de mi corazón. Y mira a Treona, gente. Increíble soporte. Increíble soporte. Full vida, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, está Pyke por ahí, pero... Es que no puede hacer mucho. ¡Dios! ¡Le quito mitad de vida con una Q! ¡Con un básico, tío! ¡Uy, estoy tanqueando! No pasa nada, me curo. Es que le bajo mitad de vida con un básico, tío. Es que es flip ending. Eh... Uf, espérate. Uno menos. Dos menos. Tres menos. ¡No! ¡Ja, ja, ja! Era posible Pentakill, ¿eh? Era muy posible Pentakill. Era muy, muy posible Pentakill. Pero la condición suprema era que no... Que no me enganchara el... Mira, voy a pillar el GA. Que no me enganchase el Yasuo, tío. Pero era casi, casi era... Vamos, podríamos haber buscado la Pentakill. Aun así. Nos hemos sacado la triple. Bastante frescardo. Muy buena partida. Me lo he pasado muy bien. Aquí jugando con los panas. Pero sobre todo, como digo. En este tipo de partida no es para... Eh... Para... Quedar en scores. Porque obviamente habrá gente que le vaya mal y demás. Simplemente es para enseñar la... Las skins. Que la verdad es que está muy bonita. También traeré gameplay de Varus. Y el resto de las skins, pues las iremos viendo. En... Eh... Directos y demás. Así que... Yo creo que esto ya... Colorín. Colorado. Este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.